Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un experimento interesante. Todos sabemos que el hielo flota. Pero, ¿por qué? ¿Será porque lo frío tiende a flotar y lo caliente no? Vamos a comprobar esa tesis. Aquí tenemos agua fría y agua caliente. El agua fría es la azul. Vamos a colocar el agua caliente sobre la fría. Yo le voy a pedir a Idis, un asistente, que me coloque el agua caliente sobre la fría para ver si entonces la fría debiera de subir, ¿no? Conforme a la teoría del hielo. A ver, ¿qué sucede? Aparentemente el agua fría no está subiendo. Bueno, Idis. Vamos a invertir el proceso y ver si al virar esto ¿qué sucede? Miren. Mmm. Interesante. Lo caliente está subiendo y flotando. Interesante. Diferente a lo del hielo. Algo extraño está aconteciendo aquí. En el programa de hoy vamos a descubrirlo. La Voz de la Esperanza presenta Descubra desde Chiapas, México con el Dr. Frank González. Hoy con la participación estelar de Steve Green. Y ahora, por favor, si vamos con un fuerte aplauso al conductor de La Voz de la Esperanza el Dr. Frank González. Muchas gracias. Muy amable. Este es uno de los mejores públicos que hemos tenido jamás. Definitivamente. Chiapas, México. Extraordinario. Muchas gracias. Me sorprende. Yo no sé que comen chilaquiles o algo pero tienen una fuerza extraordinaria. Aprendemos no solamente, fíjate, estamos aprendiendo física, a veces química y hasta mecánica y medicina. De todo un poco. El hielo parece, para resolver el dilema, parece que la razón por la cual el hielo frío, porque lo frío debe de no flotar para nada. Lo contrario, lo caliente sube. Pero el hielo tiene otra densidad y eso hace que flote. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. La densidad de los cuerpos. ¿Tenemos algo hoy para el público? Efectivamente, Frank, tenemos una oferta especial para todos nuestros amigos presentes y televidentes, joven o señorita televidente. ¿Sabía usted cuál es el secreto para triunfar en la vida? Bueno, la voz de la esperanza le ofrece hoy la oportunidad de inscribirse en el curso Tiempo Joven, preparado para la juventud moderna. Son solamente tres elecciones que revelan cómo lograr ideales elevados, cómo tener éxito en el noviazgo y otros temas de gran importancia práctica. Pida sin demora el curso Tiempo Joven al teléfono gratuito en los Estados Unidos al 1-888-837-6767 o recuérdalo así, 1-888-TESOROS o si prefiere puede hacerlo visitando nuestra página en la internet www.lavoz.org Regresamos contigo. Muchas gracias, Pepe. Hoy tenemos el segmento Visita de Médico. Ah, breve, pero se aprende algo. Pero atinada. Claro. Yo tengo una pregunta que hacerle al médico porque algunos dicen que el vino no conviene. De hecho, la fuente más autorizada de todas dice que el vino es ensorbecedor. Pero últimamente se ha dicho que si usted toma una copita diaria de vino rojo le hace bien al corazón. Algunos dicen así. ¿Cuál será? A mí esto me causa curiosidad. ¿A ti, Pepe? A mí también. Bueno, pues invitemos una vez al doctor Juan Ramírez que viene para ayudarnos. Démosle una bienvenida a Chiapaneca. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Usted nos va a ayudar a esclarecer este misterio. De paso, el doctor Juan Ramírez es nacido aquí en Chiapas. ¿Qué le parece? Eso merece un aplauso. Claro. Bueno, ¿sí o no? Bien, lo del vino es muy controversial porque los estudios dicen, por ejemplo, en Japón de 10 mil personas se infartan 500. En Finlandia de 10 mil personas se infartan 3 mil, pero en Creta se infartan 200 nada más. Entonces dijeron, bueno, ¿en Creta qué hay? Vino, queso, aceitunas y de las tres cosas, ¿qué es lo que más podríamos usar para no infartarnos? El queso tiene grasa saturada y pues no conviene. La aceituna, pues no me gusta. ¿Y el vino qué tal? Ese sí me gusta. Ese lo agarraron. En un punto. Pero la realidad es que el vino, o la uva mejor dicho, tiene una sustancia que es 500 veces más potente como antioxidante que la vitamina C. El jugo de uva. La uva. La uva en sí. La uva en sí. Ok. Que se llama picnogenol. Eso está en la cáscara de la uva. Ajá. Y la semilla tiene un aceite que es menos o más poderoso que el aceite de olivo para proteger las arterias. Entonces, la semilla de la uva y la cascarilla. Para hacer vino como lo hacemos. O como lo hacen en Creta, en el lagar. Pisan la uva. Entonces, en este jugo de uva se concentran estos dos elementos para proteger tu corazón. Lo que usted nos está diciendo es que el beneficio, el supuesto beneficio del vino rojo es el beneficio que aporta la uva que se puede obtener en el jugo de uva. Así es. No es el alcohol. No es el alcohol. No es el alcohol. El alcohol te dilata el corazón. El alcohol te daña el hígado. Mata neuronas. La uva no. Entonces, el jugo de uva es lo que protege el corazón y no el vino en realidad. Yo creo que está claro, ¿verdad? Démosle las gracias al doctor por ayudarlo. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Jugo de uva sí, vino rojo no. Está claro. Bueno, queridos, me da muchísima satisfacción presentarle a ustedes acá y al público extendido por televisión a un artista cristiano que nos ha ayudado mucho a muchos de nosotros en nuestro caminar porque su música ha nutrido nuestros corazones y nos ha ayudado a alabar a nuestro Dios. Se trata de nuestro querido Steve Green. Adelante, Steve. Muchas gracias. ¿VerdIGH STANDO GIGALE CANTARIO Adelante, Steve. Santo, santo, santo. Te adoro, reverente. ¡Santo, santo, santo, te adoro, reverente! Siempre en labio mío. Dolores te darán... Santo, santo, santo... Te adoro, reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, Santo, Santo en número socorro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría lleno si sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino. Santo, 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 Señor eres quien pueda decir por siempre serás. Santo, Santo, Santo por más que estés velado e imposible sea tu gloria a contemplar. Santo, tú eres todo y nadie hay a tu lado, en modo perfecto, pureza y cariño. Santo, 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 Dios, santo. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus ojos en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará tu nombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 Dios, santo. Y ahora, amante Padre Celestial, que las palabras de tu siervo y la meditación de su corazón sean agradables delante de ti y de provecho para todo el que sintonice y los que estamos aquí, en Jesús lo improbamos todo. Amén. Decía Tomás Edison que sus inventos eran, ¿se acuerdan? 10% inspiración y 90% ¿qué? Traspiración. Con esa ingeniosa frase o invención, porque así también se refiere la retórica a las ideas del discurso oratorio, Tomás Edison que no ostentaba su inventiva, no la llevaba así a flor de piel, pretendía desmitificar lo que para otros parecía nada menos que milagroso. Esas invenciones tan extraordinarias, cada una parecía que abría una ventana a un nuevo mundo. Pero como decía Cicerón, ninguna invención es perfecta al nacer. Y eso era harto sabido por nuestro don Tomás Edison. Sus contemporáneos vitoriaban a nuestro inventor por sus exitosos inventos, pero él se felicitaba por construir cada uno sobre miles de intentos fallidos. La perseverancia tenaz fue la virtud que sacó de su ingenio los inventos. Y eso era su principal legado al mundo, eso era lo que a él le gustaba enfatizar. Él decía, un invento, un descubrimiento es un rascar de uñas, no hay que darle importancia. Pero la invención es otra cosa, no se debe a la casualidad, al acaso, se debe a la tenacidad, a la voluntad de obtenerla. Y decía él así, un trabajo tenaz para desarrollar una idea tenaz. Y ahí, decía él, el secreto del inventor. Yo les pregunto a ustedes, en esta hora, ¿no pasará algo similar con aquel fenómeno que nosotros, por no tener mejor forma de definirlo, llamamos milagros? Y me pregunto si no podrían estos milagros beneficiarse, o más bien nosotros, de otro desmitificar. Es decir, quitarle esa vela de neblina, de misterio, y ver en sí qué hay en un milagro. No será que los milagros, como las invenciones de Edison, son 10% inspiración y 90% transpiración. Aprovecho para secármela. ¿Cabe decir del milagro lo que dijo Edison del invento? Es decir, diríamos, el milagro no se debe al acaso, sino a la tenacidad, a la voluntad de obtenerlo. Un trabajo tenaz para desarrollar una idea tenaz. He ahí el secreto. De ser así, ¿cuál sería o cuál es el trabajo tenaz, o la voluntad que antecede, que precede, que es prerequisita para el milagro? Jesús dijo en una ocasión, esta es la obra de Dios, que creáis, ¿en quién? En el que me ha enviado. Juan 6, 29. La obra más difícil que Dios te pide hacer es que creas. Lo más difícil que hace Fran González, a mí me preguntan, mucha gente, pastor, ¿qué es lo que más dificultad le toma? ¿Cuál es lo más difícil para usted? Y creo que tienen en mente alguna cosa que tenga que ver con la radio o la televisión y todo esto. No, 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 mis queridos. Porque en resumidas cuentas, eso lo hacen otros. Hay un equipo de gente que tienen conocimientos de esas cosas, y yo sencillamente los dejo que ellos hagan su trabajo. Mi abuela decía, zapatero a sus zapatos. Y mi zapato es este, la palabra de Dios y predicar. Haya radio, haya televisión, haya una persona, haya 10 mil, haya 20 mil, para mí predicar la palabra de Dios me da la misma satisfacción. No, ese no es el problema, ese no es la dificultad. La dificultad de Fran González es la misma dificultad tuya. Es la lucha que vas a tener toda la vida. La lucha que vamos a tener es creer. Porque al que cree, ¿qué cosa? ¿Cuántas cosas es posible? Todo es posible. Mis queridos, miren, si sufrimos limitaciones en nuestro obrar cristiano, no son impuestas por Dios. Son impuestas por nuestra incredulidad. No es por sentencia divina. Jesús nos dice, lo que le dijo a aquel centurión, que vino procurando la sanidad de uno de sus siervos. Dios le dijo, ve y como creíste, te sea que, hecho. Esa es una ley de la vida. Ese es un principio de la existencia. Lo que tú crees, se traduce a la realidad. Tú nunca vas a lograr lo que no crees. Así que no revistamos con un manto de piedad lo que no es otra cosa que pura incredulidad. Las obras que yo hago, dice Jesús, él, el creyente, ¿qué cosa? Las hará también. No hay disminución en el teatro de operaciones aquí. Pero tiene que haber, al decir de Edison, un trabajo tenaz. Hay que arriesgarlo todo, comprometerlo todo, hasta el pellejo. Temer nada ni el fracaso. Volcarnos alma, cuerpo y espíritu a la misión y visión que Dios pone en la mente. Ya por algunos añitos, muchos de ustedes han seguido este milagro que es la voz de la esperanza en televisión. Les voy a contar la experiencia. Dios me puso en mi corazón esta necesidad del reino. Porque Dios pone sus deseos en nuestros corazones. Ya lo vimos en un programa. El Salmo 20, verso 4, dice, yo pondré mis deseos en tu corazón. Y te daré los deseos de tu corazón y cumpliré todos tus planes. Dios me puso en el corazón esto. Me dijo Frank, así impresionándome, no es una voz. Pero me dijo claramente, Frank, el programa La Voz de la Esperanza que lleva siete décadas en radio. Es importante que ahora también pase a televisión. Pero ¿cómo? Porque yo no tenía ni los cinco panes ni los dos peces. En comparación. Y estuve postergando el asunto. Porque caí por años en la parálisis del análisis. Pero seguía con la impresión que Dios me estaba llamando para hacer esto. Así que un día, en una reunión de la Junta Mundial de la Voz de la Esperanza, hice que el tesorero presentara dos presupuestos. Un presupuesto de la radio normal y otro presupuesto aparte que incluía empezar con la televisión. Y les dije en la Junta, aprueben este y oren por este. Yo no les voy a pedir que voten por este, pero oren por este otro. Y para mi sorpresa, todos me dijeron, adelante Pastor, adelante Doctor Frank, vamos a orar por ti. Creemos que esto es de Dios, adelante. Pero estamos hablando de cientos de miles de dólares. Yo había escuchado y leído un gran predicador allá en los Estados Unidos, que fue uno de los primeros en tener un programa de televisión. El doctor Schuller, de una catedral de cristal. No sé si la han visto alguna vez. Es un programa que lleva décadas en la televisión. Fue el principal programa de televisión cristiano por décadas. Y sigue teniendo un impacto lindísimo, muy positivo. Le tengo gran admiración al caballero. Y él cuenta que un señor, una vez él le pidió al caballero un millón de dólares. Y el hombre lo miró y le dijo, si tú eres tan loco como para pedirme un millón de dólares, yo soy tan loco como para dártelo. Y se lo dio. Y yo estaba buscando mi loco. Pero el círculo de mis amistades, ahí no había ningún millonario. Pero mis queridos, cuando Dios dice, adelante, hay que ir adelante. Porque no se trata de lo que nosotros podemos hacer, se trata de lo que Él puede hacer, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que han pasado, pero les voy a contar. Porque ya para esta fecha hemos gastado varios millones de dólares. Pero les voy a decir cómo conseguimos el primero. Un señor me llamó a mi casa. No lo conozco. Si lo veo en la calle, ojalá le diga hola. Pasaría una vergüenza muy grande. Me llamó y me dijo lo siguiente. Frank, estoy impresionado. Y Dios me ha indicado que te llame. No sé por qué, me dijo. Pero dime, mire lo que me preguntó. Dime lo que hay en tu corazón. Bueno, pues yo le dije, yo le dije. Y hablamos. No le pedí un centavo. Tuvimos una conversación lindísima, oramos, fue maravilloso. Después mandó un correo electrónico. Creo que fue a Jaime Jorge que dirige este departamento de misión global para nosotros. Y de los proyectos que estamos sacando, ¿verdad? Y le dijo, Jaime, hablé con Frank. Y te estoy enviando un chequecito. Un chequecito. Te estoy girando un chequecito para que les ayude en algo. El chequecito, ¿saben de cuánto era? De 400 mil dólares. ¿Esos son cuánto? Cuatro millones de pesos mexicanos. Al rato, a las horas, mandó un correo electrónico que nos asustó. Dijo, ay, no me siento bien con lo que he hecho. Yo le dije a mi esposa, tú ves, demasiado bueno para ser cierto. No me siento bien con lo que he hecho, dice. No he podido dormir. Ay, 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 pensé yo. Y como no he podido dormir, dice, aquí le estoy enviando otro chequecito. Otros 400 mil dólares. Y yo empecé a orar para que el Señor le quitara el sueño por muchos días. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Ánimo, querido. Ánimo. Adelante. El Señor tiene planes para ti. Y Dios te va a salir al encuentro. Atrévete a hacer aquello que tú has dejado atrás. Por la parálisis del análisis. Lo que Dios ha puesto en tu corazón adelante. Porque Dios te va a salir al encuentro. Y vas a cumplir su voluntad. Toma el vivir que hay en la muerte. Pisando allí donde por ti pisó. Termina el calvario en una tumba vacía. Y por tanto, tu cruz soporta allá. Toma la cruz. Toma la cruz. Toma la cruz. La cruz de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Ese aplauso es para Cristo. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro y su voluntad y su poder sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Y amén. Muchas gracias. La voz de la esperanza al grito del corazón alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza eleva el poder divino. La voz de la esperanza al grito del corazón. La voz de la esperanza al grito del corazón 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 Gracias por ver el video.